Ya se confirmó la identidad del cadáver. Se trata del verdadero Antonio Olivares. Y eso significa que el hombre que usted tenía trabajando para usted... ...era un impostor. Esto no puede ser. Si yo vine a verlo es porque evidentemente este hombre llegó aquí con un propósito. Le quitó la vida a Antonio Olivares para usurpar su nombre y entrar en esta hacienda... ...sin que usted sospechara de quién se trataba en realidad. Es muy importante para la investigación que usted me diga si tiene idea de... ...de quién era este hombre realmente. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Será? ¿Será? ¿Qué tienes? José Luis Álvarez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!